El juez que investiga la injerencia rusa en el procés cumple lo que avanzó hace unas semanas, rechaza aplicar la amnistía a Carlos Puigdemont y manda la causa al Supremo para que se la investigue por, entre otros, alta traición. Nos vamos en directo hasta la redacción, Irene Santamaría, cuéntanos. Sí, así es. El juez Joaquín Aguirre insiste en su postura, los encausados, entre ellos el expresidente catalán, Carlos Puigdemont, no pueden beneficiarse de la ley de amnistía porque sobre ellos pesa un presunto delito de alta traición y eleva la causa al Tribunal Supremo por su condición de aforados. Pide al alto tribunal que investigue a Puigdemont y al resto de implicados, no solo por los delitos de traición, sino también por malversación y organización criminal. Recordemos que el juez Aguirre abrió en junio una pieza separada sobre la supuesta trama rusa vinculada al procés, en la que implicaba también al expresidente catalán Artur Mas. Algo que hizo después de que la audiencia de Barcelona le pidiera, le ordenara que cerrara la causa, señalaban porque la habría prorrogado sin justificación. El secretario general de Junts, Jordi Turul, ha denunciado que se trata, dice, de una persecución y que la cúpula judicial tiene secuestrada a la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!